Yo, Vicky Jam, yo, ya tú sabes cómo va, Salón de la Fama, jeje, dice Yo nunca ando solo, yo sé que tú no andas solo Si tú tienes tu combo, yo también tengo el combo Si no empleas, firmamos este rollo y el rombo Tú viste a chorros locos que estamos en el party, songo hasta abajo Les dese envidia pa'l carajo, estás en mi amigo chueli, por esto yo trabajo Dale bien duro, mami, contigo me fajo Yo me lloro reggaetón, pero lo corrimpo el pajo y te rajo Yo sigo haciendo el canter, regula son los cangri, esto es un party de gander Esto es un party de gander Dinero pa' gastar, damos la barra con botella de champán Y mi corillo repuliendo verdad Busca la ganda que la vamos a botar La vamos a botar, dinero pa' gastar Damos la barra con botella de champán Y mi corillo repuliendo verdad Busca la ganda que la vamos a botar La vamos a botar Salón de la Fama Yo me arranqué suave y con calma Vamos a correr dinero, así corren las almas Mil cometeros han hecho de mi fucking fama Cuantas mujeres se llevan fuerte en la cama Pero no importa lo que mucha gente habla Yo estoy claro en los millos y esa es la que tapa Baby deciste y pa' eso soy un pitcher No tengo miedo pa' ya en esto soy un teacher Me demuestre que sigo bajando milen ¿Qué pasó? Yo te lo dije Dinero pa' gastar Damos la barra con botella de champán Y mi corillo repuliendo verdad Busca la ganda que la vamos a botar La vamos a botar Dinero pa' gastar Damos la barra con botella de champán Y mi corillo repuliendo verdad Busca la ganda que la vamos a botar La vamos a botar Yo estoy orgando solo Yo sé que tú no andas solo Si tú tienes un combo Yo también tengo un combo Si me buleas Firmamos este rollo y el rombo Tu viste el chorro loco Que estamos en el party Zongo hasta abajo De ese envidia pa' el carajo Esta zumbia habitual Y por esto yo trabajo Dale bien duro mami Contigo me fajo Yo mello reggaeton Pero luego ritmo es bajo Y te trajo Yo si lo hace me cante Recuerda solo un cangri Esto es un party de hambre Esto es un party de hambre Dinero pa' gastar Damos la barra con botella de champán Y mi corillo repuliendo verdad Busca la ganda que la vamos a botar La vamos a botar Dinero pa' gastar Damos la barra con botella de champán Y mi corillo repuliendo verdad Busca la ganda que la vamos a botar La vamos a botar Salón de la fama Salón de la fama Salón de la fama Ha 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 Gracias por ver el video.